Los neuquinos tenemos las bardas y el río, espacios naturales únicos que nos definen. El majestuoso río Limay, con su fuerza y sus aguas cristalinas, convierten a Neuquén en una ciudad privilegiada. Revalorizar los espacios de la costa del Limay es una tarea que esta gestión ha emprendido con determinación. El nuevo desafío es el Paseo Costero, la obra que a lo largo de 4 kilómetros unirá el balneario Albino Cotro con el Sandra Canale. Ya están consolidadas las sendas de la Isla 132, la Rambla y el nuevo balneario Río Grande, espacios públicos por excelencia que hacen al disfrute de miles de neuquinos y visitantes. El sector de costa que restaba liberar era el comprendido entre Avenida Olascoaga y Calle Pampa. Esto ya ha sido resuelto mediante un acuerdo con el propietario privado que deberá ser aprobado por CORDINEU y el Consejo Deliberante. Este año ya habíamos despejado el sector denominado La Pala entre Calle La Pampa y Los Cipreses y también, mediante un acuerdo con el EPAS, continuaremos las obras hasta Calle Leguizamón. Allí se colocará una pasarela para acceder a una de las islas naturales que forma el río y a través de otro puente se accederá al balneario Sandra Canale, completando la totalidad del recorrido del Paseo Costero. Seguimos trabajando para recuperar y poner en valor el espacio público. Y en este caso, para que todos los neuquinos tengamos acceso a ese regalo majestuoso que nos hizo la naturaleza, nuestro río Limay. Seguimos haciendo de Neuquén una ciudad mejor. Una ciudad donde llegó la hora de mirar al río. Municipalidad de Neuquén. Intendente Horacio Quiroga.